Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionar si ya no te están llegando las notificaciones de Instagram a tu iPhone. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si necesitáis cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone podéis comprarlo aprovechando nuestro envío gratuito a todo el mundo y aparte el código de descuento en YouTube que sea exclusivo solo para la gente que ve nuestros vídeos. Tenéis el link a nuestra tienda en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos en primer lugar es que vamos a la parte de ajuste y seguidamente vamos a la parte de notificaciones. Vamos a comprobar que no tengamos denegadas las notificaciones a Instagram. Simplemente bajamos hasta donde pone la aplicación de Instagram y si tenemos, como veis en pantalla, es que la tenéis desactivada. Entonces le damos aquí, está la primera opción y cuando se pone todo en verde significa que ya tiene las notificaciones. Ahora bien, es posible que ya lo tengáis así y aún así esté persistiendo el problema de las notificaciones por parte de la aplicación de Instagram. Por lo tanto, lo que hacemos es que vamos a ir a la aplicación de Instagram y vamos a comprobarlo dentro de la aplicación. Vamos a ir a las tres líneas horizontales de arriba a la derecha que salen cuando estás en tu perfil. Pulsamos y seguidamente pulsamos en la primera opción de ajustes y velocidad. Le damos ahí y le damos seguidamente a esta opción de aquí que es la de notificaciones. Pulsamos y tenemos que tener en cuenta que no esté activado esta primera opción que quiere decir que pausa todas las notificaciones. Tiene que estar desactivada como estáis viendo y aparte, como veis aquí tenéis todo tipo de funciones que tiene Instagram. Historia, publicaciones, comentarios. Tenemos que ir uno a uno mirando que no estén desactivados ya que se pueden desactivar de manera individual. Entonces esto es muy sencillo. Simplemente vas pulsando en las diferentes funcionalidades que está viendo en pantalla y vas comprobando que estén puestas con que sí quieren notificaciones, que no estén dando. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y recordad también que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Gracias y nos vemos en el próximo.